1. Alguien muy cercano y familiar de Tamara Falcó destapa la verdad sobre el embarazo. Nueve meses después del enlace entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó la pareja atraviesa uno de los momentos más estables. 2. Más alejados de los focos mediáticos y con apariciones escasas, los rumores son los que han adquirido el protagonismo y uno se ha levantado más que el resto. La sospecha de un embarazo por parte de Tamara está ahí, pero hasta el momento no se ha confirmado nada. 3. La marquesa de Griñón continúa con su ritmo habitual, siendo una de las colaboradoras de El Hormiguero y atendiendo a su agenda personal de eventos. Precisamente, en el programa de Pablo Motos no duda de hablar de cualquier cosa, incluso de un supuesto divorcio con Íñigo. Como cada jueves, tuvo lugar la tertulia con Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. En este espacio, los colaboradores de El Hormiguero comentan la actualidad, principalmente política, aunque también aprovechan para hablar de aspectos más personales y de su vida privada, así como para expresar sus opiniones ante temas virales. A lo largo de la conversación de esta semana, ha saludo a relucir los repartos en caso de divorcio entre las parejas, ya que para muchas familias sevillanas, las casetas de la Feria de Abril son foco de disputa cuando finaliza una relación. De este modo, Tamara Falcó se ha sincerado sobre la condición que tendría que asumir en caso de separarse de Íñigo o Nieva. Sin necesidad de ser sevillana, Tamara Falcó también pertenece a clubes y en caso de separarse del empresario, su actual marido tendría un problema. Soy socia de un club. Ahora me he casado y si Íñigo quisiera formar parte de ese club, paga una cifra, ha expresado. Además, el hecho de abonar la cuota no le asegura formar parte del exclusivo club en caso de divorcio. Pero si nos separamos, se fastidia y el club se queda el dinero e Íñigo fuera. Adiós, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio con mucho amor. Adiós, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio con mucho amor. Adiós, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio con mucho amor. Adiós, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio con mucho amor. Adiós, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio. Adiós, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio con mucho amor. Adiós, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio con mucho amor. Adiós, ha continuado, desvelando una de lasúblicas para necesar el de nosotros. Gracias por ver el video.